...sorprendida, muy gratamente sorprendida, cuando vi los años desnudos. Y dije, ya están cambiando, o sea, están incluidos. Yo lo leí antes de Princesas y como considero que nos pasamos la vida esperando, yo creo que me he pasado la vida esperando hasta rodar la isla interior. Y ha sido un rodaje muy duro. Rodamos en el mismo hospital donde estaba el padre, un rodaje que lloramos todos mucho. Lloramos porque los actores lo hicieron suyo y nos quedábamos de espectadores viendo lo que hacían, flipando. Llorábamos todos los... en cámara. Era un rodaje que teníamos que cortar porque llorábamos. ¿No has visto bien la película? Se entera. Se entera, pero sabe perfectamente. ¿Le quieres excusar? No, no, se entera. Es un personaje mala, mala, mala. Creo que es una de estas personas que tiene todas las ilusiones rotas, todas las metas en su vida rotas. Y entonces se aferra a la única cosa que tiene ese pequeño poder manipulador dentro de la familia. Las películas normalmente hablan de... plantean un conflicto y en el desenlace el personaje ha superado algo, ha aprendido algo y ha cambiado de alguna manera. Y esta película habla de personajes que no consiguen cambiar, que intentan hacer el dibujo de sus propias vidas y sin embargo se chocan con una pared, que es no poder cambiar por la presión, por la carga de lo familiar. ¡Gracias!